jajajai mamaya vamos a abajo tira la mera corriente aquí molesta algo el sol vamos a ver tírala por la corriente para arriba ahí está otro está otro también ponerlo aquí de este lado hay que tirarla en la mera corriente en la mera corriente y dejarlo que lo traiga poquito solo, solo, así despacito despacio, despacio van a necesitar unos tiros para abajo ah, hija de la esta otra es bastante pequeña ahí está andate algo complicado aquí esta onda vamos a ver vamos a ver vamos a ver estaba ahí arriba pero están saliendo pocos me venía a probar aquí me venía a echar unos tiros aquí por el río para abajo unos tiritos aquí tirado me venía a inventar unos tiritos aquí voy a ver este a ver que sale me venía vamos a caminar ya tiré unos cuantos tiros aquí pero aún aquí abajo del río no quiere salir ninguno acá no quiere salir nada allá arriba si ya agarré agarré unos varios pero acá ya estuve varios tiros y no aún no quiere salir nada creo que me voy a ir yendo para arriba donde cae el agua porque aquí no ya está ya está ya está este está más bueno ¿verdad? no 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 guay basta solo pequeño para la diversión un poco para la diversión un poco va ahí está otro de volada yo creo que al mismo él nomás me vine de regreso de allá de donde andaba fui a tirar unos tiros abajo y de volada vine a pegar otros aquí pero solo pequeñitos nomás solo pequeño que hay que hacer hay que tirar en la mera corriente que hay ven casi no me mira por el sol ah agarró uno jajajaja el mismo lo vio agarrar ya que venía aliento si solo pequeño solo pequeño creo que todo el mundo así es todo el mundo todo el mundo todo el mundo es todo el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a retirar ya, porque nomás pudieron caer unas pocas capturas. Unas pocas capturitas. Se está poniendo oscuro. Se está poniendo oscuro. Bien plantado. Mira aquí para abajo. Bien plantoso. El rillito. El rillito. Gracias. Gracias.